Música Música Un día lo vi disparar Con todo lo que voy a sentir cerca a mí Da di verdad Aún mi trato habrá si son chiquil nada Satisfacción completo, pasivo, aunque me esbo regresar Según me comprende, a Dios va a ser talcune Viva en vida, contra vos Pensé y no queda sobra Vigo con mi boda y canta Viva sin ti lo que nunca voy a sentir A esta con mi boda explora Con mi boda excitada Y vamos de clima Me voy a escuchar Tami, 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 por la acabo Vin, vin cerca a mí Sacabó fuego con forzón Que seita mil millón Oh, 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 oh Oah, oh, 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 oh —Mi quente te pongo el어 A mi hija que siquiera me coupé Viva sin ti, por mi quente te pongo elak A mi hija que siquiera me coupé Ay mami bruto Ay, mami bruto Ay, tu chiquis, primi, mi bebel, orabo ti Ay, tu chiquita, dimi, babo Ay, tu chiquit, tu chiquis, primi, mi bebel, orabo te Ay, tu chiquita, dimi, babo Cris, mi quien tiene fuego y boca Pásame cuando chiquita, llora Y si por ti no hay niega Hasta lo que yo no me buscaba Nada cambia Víctima de realidad Ay, tu chiquita, dimi, babo Ay, tu chiquita, dimi, babo Lo me hacibulo Ay, tu chiquita, dimi, babo Ay, tu chiquita, dimi, babo Ay, tu chiquita, dimi, babo Ahora no sé explorar, lo voy a explotar Chiquita, dimi, babo Oh, baby, baby, lo voy a explotar Ahora no sé explorar, lo voy a explotar Chiquita, dimi, babo Chiquita, dimi, babo Ay, mi, ahora mi, hua, comita, sed, eh Ahora como lo dejé Ay, también por la cabo mi Mi cerca a mí Se acabó, fue, buscó por el sol Eseí también mi yo Gracias